Hola, mi nombre es Fernanda, soy mexicana, llevo estudiando en Connect cuatro meses. Los libros son una iPad, este es muy interesante porque no tengo que cargar con libros, no tengo que llevar un diccionario, no tengo que llevar nada. La verdad, este está súper padre porque es interesante y no pesan, no necesitas hojas, no necesitas copias, no necesitas nada, solamente llevar contigo tu iPad.